Tú, que cada vez que canto vienes Siempre no te importa si truena o si llueve Tú, lo das todo por una mirada Por un gesto o una foto autografiada Tú, que me dices con todo te quiero Vives todo el día esperando el momento De gritar mi nombre sin ningún complejo De tratar de amarme aunque sea de lejos Tú eres mi chica del fanscru Tú eres el sol, eres mi luz Pequeña amiga mía, tú solo tú Tú eres mi chica del fanscru Un cielo claro y tan azul La que me quieres siempre tú Tú eres mi chica del fanscru Tú eres el sol, eres mi luz Pequeña amiga mía, tú solo tú Tú eres mi única inquietud Un grito en la multitud Tú eres mi chica del fanscru Tú, si supieras que cuando estoy solo Siempre en mi cuarto releo tus cartas Y me vuelvo loco Y me vuelvo loco Porque me doy cuenta Que te necesito golpeando a mi puerta Tú eres mi chica del fanscru Tú eres el sol, eres mi luz Pequeña amiga mía, tú solo tú Tú eres mi chica del fanscru Un cielo claro y tan azul La que me quieres siempre tú Tú eres mi chica del fanscru Tú eres el sol, eres mi luz Pequeña amiga mía, tú solo tú Tú eres mi única inquietud Un grito en la multitud Tú eres mi chica del fanscru Tú eres mi chica del fanscru Tú eres el sol, eres mi luz Pequeña amiga mía, tú solo tú Tú eres mi chica del fanscru Un cielo claro y tan azul La que me quieres siempre tú Tú eres mi chica del fanscru Tú eres el sol, eres mi luz ¡Fantástico!